Ritual para soltar, para sacar de la vida a un ex Este es un ritual que puede dar muy buen resultado y lo voy a explicar de una manera muy simple Hace muchos años yo tengo una amiga bruja que se llama Lorena y Lorena como toda persona se enamora no le funciona su relación y cae en una situación de dolor de la cual no puede salir Entonces hace este ritual que voy a contar ahora que da muy buenos resultados y por supuesto esto tiene que ser acompañado por un proceso más profundo también de sanación, pero esto es un comienzo para dejar de llorar, enjuagarse las lágrimas empezar otra vez a mirar el cielo a las estrellas y darle para adelante es un comienzo para empezar a salir adelante y te puede hacer muy bien a ella le destrabó completamente todo lo que hay que hacer es lo siguiente te tenés que conseguir una foto de tu ex es un sobre también alguna cosa que él te haya regalado que puede ser una ropa, puede ser una joya puede ser cualquier cosa que él o ella te haya regalado y hay que hacer lo siguiente es un ritual que se hace con fuego miren yo en este momento estoy en una cabaña ahí hay una salamandra ardiendo si yo hiciera ese ritual ahora al final de la explicación llevaría el sobre llevaría el objeto que me regaló mi expareja y lo quemaría ahí adentro y le diría te suelto te saco de mi vida te deseo lo mejor pero te saco definitivamente de mi vida ahora lo explico más en detalle primero tenés que confeccionar una carta donde vos te despedís de tu ex ahora, en el momento este es el ritual empieza ahora vos tenés la foto de él la ponés frente a vos mirás la foto respirás, sintonizás podés bajar la luz podés poner inciensos podés poner una veladora podés pedir la protección del universo o de tu deidad pero en este momento vos lo que tenés que hacer es escribir una carta de despedida no una carta de un minuto escribí todo así tardes una hora pero escribí todo sacate todo decí todo poné tus emociones a flor de piel si tenés que llorar llora si tenés que insultar en la carta y decirle que se portó como lo peor que fue lo peor en tu vida decíselo también escribí todo liberate liberate y al final al final escribí que lo perdonás escribí que lo liberás que vos no lo tenés aferrado o aferrada con tu odio ni con tus emociones declará que cortás el cordón energético perdona deseále lo mejor soltalo déjalo ir y pedí que que el camino de esa persona sea generoso bondadoso amoroso que todo le vaya bien despedite pero cerrá la carta con perdón con amor deseando lo mejor y declarando que firmemente se terminó que vos no lo querés en tu vida escribiste la carta podés escribir lo que te venga a la mente en la carta pero no hagas la carta en un minuto porque no va a alcanzar cuanto más profundamente hagas la carta más sanación va a haber y con más fuerza vos vas a emprender un nuevo camino y más fuerza vos vas a recuperar porque esto es un ejercicio de recapitulación de recuperar energías que vos venís poniendo todos los días en un ex entonces pones la carta en el sobre en un sobre de correo pones la foto si el objeto es pequeño lo pones también dentro del sobre agarras si el regalo que él te hizo es es un regalo grande que no entra en un sobre no importa lo agarras en la mano agarras el sobre y haces lo siguiente voy a despegar para que para que ustedes lo vean y haces lo siguiente abrís o prendes un fuego o si tenés una salamandra la abrís y y de si te dejo ir te suelto te perdono se terminó se cortó el cordón energético y emocional contigo le pido a Dios luz y tiras todo acá al fuego que se queme todo y probablemente haya muchas emociones cuando haya muchas emociones cuando vos hagas esto pero vas a ver cómo te va a liberar y vamos a poner otra vez la cámara en el pie y los rituales hay que hacerlos con el corazón y luego de esto agradeces soltás y habría que hacer lo siguiente primero pegarte un baño si querés puede ser un baño con pétalos de rosa con agua florida o simplemente con agua para sacar para limpiarte para limpiarte emocionalmente el cuerpo físico mientras te bañás hace afirmaciones positivas ni bien terminás el el ritual este agradece agradece simplemente eso te bañás si querés podés prender algunos inciensos para que sigan limpiando el ambiente sigan echando buena vibra pero vas a ver no te asustes si te sentís cansado cansado pero van a ver cómo se han liberado ahora si queda algo en la casa tuya de esa persona sacala tírala en la calle que se la lleve otra persona embolsá todo y tiralo nada de no no es que quedó la ropa de mi ex rodigo se la voy a hacer llegar por un amigo no se terminó se terminó embolsás todo y lo tirás ya ahora hay más fotos ahora mismo tenés el fuego andando las que más decisión usted quiere que el ritual sea efectivo tome decisión la decisión de cortar definitivamente se entiende se da un baño se prende una vela se pone incienso si quiere airear el ambiente lo hace y el resto del día haga actividades que le hagan bien que le hagan feliz dese un gusto cuál es el gusto que usted se podría dar escuchar una determinada música ir al cine comer una determinada comida ir al gimnasio hacer algo que le haga bien y pensando de manera egoísta algo que me guste que me haga bien probablemente aparezcan sueños esta misma noche pero usted ya dio un paso para adelante se liberó a mi amiga Lorena esto le salvó la vida ¿sabe por qué? porque no quería vivir más y para que un brujo caiga tan bajo de no querer vivir más es porque ha caído mucho la persona porque se ha ido autodestruyendo autoconsumiendo entonces hágalo con fe hágalo con fe y esto va a haber que complementarlo con otros trabajos porque usted puede hacer esto muy bien y después puede decir mi vida no tiene sentido no tengo fuerza mi autoestima está por el piso bueno eso hay que trabajarlo mi chacra del corazón está bloqueado bueno hay que alinearlo hay que limpiar la energía hay que seguir porque la vida es un proceso que está en movimiento que sea de utilidad esto no hay que limpiar